Bolivia Siente mi corazón Siente mi gran pasión Caliente Este ritmo sin igual Somos dones a chanar Chiranjabú ¡Eh, eh, eh! Todo mi pueblo quiere gozar De pronto empieza todo a vibrar Es el sentir que está por llegar Nuestros dones a chanar La galería va a comenzar Con este ritmo espectacular Esto es Bolivia, no hay otro igual Qué lindo es lo nacional Nace una canción Un congelado de mi inspiración Fuerza sin igual Somos dones a chanar Chiranjabú 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 ¡Eh, eh, eh! Siente mi corazón Siente mi gran pasión Este ritmo sin igual Somos dones a chanar Arriba 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 Caceto Arriba Salud, salud Chiranjabú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!